Soy Julia Santibáñez, soy escritora y autora de este libro, El Lado B de la Cultura, Codazos, Descaro y Adulterios en el México del Siglo XX. De este vamos a estar platicando. Acompáñanos. ¿Qué es lo que se llama la Codazos? Pues es justamente lo no oficial, lo que no se cuenta en libros, lo que a veces no se quiere saber, o lo que las familias a veces quieren esconder, de creadores, artistas, cabareteras, actores, artistas plásticos, en fin, como intelectuales, todo un muy grande abanico de personas importantes para el arte, tanto, digamos, alta cultura como cultura popular del siglo XX mexicano. Estamos muy acostumbrados a ver a estos personajes como si fueran, no sé, como si tuvieran entrañas de bronce y no le circulara sangre por las venas. Y son exactamente igual que nosotros. Y eso me interesa porque creo que nos permite acercarnos a su obra desde un lugar más humano, más natural y, por tanto, más interesante. O sea, no me estoy acercando a un semidios o a un dios completo, dios y medio, sino me estoy acercando a otro ser humano. Pues mira, así de memoria, bueno, algunos de aquí, está Pita Mor, Poeta, Tintán, Nahui Olin, Gabriel García Márquez, Monsiváis, La China Mendoza, Tongo Lele, que es un gran personaje, está Vitola, Inés Arredondo, está Josefina Vicenza, ambas escritoras. En cuanto a artistas plásticas, está Reina Lazo, está María Izquierdo, por supuesto, está Elena Garro, esposa de Octavio Paz en su momento y quien, durante varios años, Elena Garro fue amante de Adolfo Vioy Casares, escritor importantísimo de Argentina, quien a su vez estaba casado con Silvina Ocampo. Entonces era un cuadrángulo ahí muy virtuoso, que se pelearon, Elena se enojó con Vioy Casares porque no le cuidó unos gatos, la cosa más insospechada. Está también, insisto, mucha gente de la cultura popular, está María Félix, el Piporro, que yo amo al Piporro, está José Revueltas en sus muchos pasos por Lecumberri, David Alfaro Siqueiros en sus cuatro visitas a Lecumberri, Stalin Ginsberg, los Bits, que habitaron la colonia Roma y dejaron, digo en el libro, una huella de carbono que incluía muchas fiestas, mucha droga, mucho alcohol y algunos muertos. Entre ellos la esposa de William Borax, Joan Vollmer. Aparece Julio Cortázar como un amante del box, Dolores del Río, muy importante actriz de la época del cine mexicano. Está Charles Bukowski con una opinión ahí bastante jalada de los pelos sobre los gatos. En fin, está Alejandro Jodorowsky. No terminaría, son muchísimos. No los he contado, me preguntaban el otro día en una entrevista si sé exactamente cuántos personajes son, no los sé. Pero en general en los capítulos manejo unos 6, 8, 10 personajes. Entonces, si son 50 capítulos, pues sí creo que puede andar por los 50, 60, 70 personajes, no lo sé. En algunos casos me dilato más, explico mucho más y en otros casos es casi una mención breve. Pero la idea es, o lo que yo quise lograr, es que convivan personajes de la alta cultura, de la música, las artes plásticas, la actuación, la literatura, el intelecto, pero también artistas, rumbera, artistas, quiero decir, actores de cine, de televisión, rumberas, en fin, que todos ellos convivan en este libro y bueno, pues esa es la propuesta. Entonces, tanto si te interesan unos como si te interesan otros, puede ser que en el lado B encuentres algo que te llame la atención. Creo que hubo una búsqueda muy importante de los 20 a los 60, 70 de identidad. No sabíamos muy bien quiénes éramos, ya no éramos la colonia, pero tampoco el país revolucionario o atascado de sangre. Queríamos ser otra cosa, pero no sabíamos muy bien qué éramos. Entonces, siento que muchos, si no es que todos, de estos personajes, como que contribuyeron a la búsqueda de saber quiénes somos. No es de balde que en estos años hayan estado Tintán, Piporro, Cricrí, la familia Burrón de Gabriel Vargas. Es decir, una búsqueda, un intento por entender la nacionalidad mexicana, si se quiere. Y entonces creo que si no entendemos a estos personajes, su apuesta, su búsqueda de lenguaje, por ejemplo, su exploración plástica, desde la Escuela Mexicana de Pintura, de los muralistas, de Diego Rivera, de Siqueiros, de Orozco, hasta las olas que aparecieron después con José Luis Cuevas, en fin. Creo que no vamos a poder entender muy bien quiénes somos hoy. Somos un resultado de allá. Entonces me gusta voltear a ver para allá. Pues me encanta la Roma. No he tenido ninguna relación en cuanto a que nunca he vivido aquí, pero me encanta, me parece, de las colonias más bonitas, sin duda alguna, que tiene la ciudad más históricas, más cargadas de vibra, de personajes, de caminas por la Roma. Y perdón, voy a decir una barbaridad, pero me pasa mucho más con la Roma que con la Condesa, a pesar de que me gusta mucho la Condesa. Pero caminas por la Roma, o camino por la Roma, y casi, casi siento la vibra de Ramón López Velarde sobre Avenida Jalisco, que hoy es Avenida Álvaro Obregón, pero en 1914, cuando él llega a la Ciudad de México, se llama Avenida Jalisco. Entonces casi siento que me lo puedo topar. Ahí donde está la Casa del Poeta, ahí vivió él. O Leonora Carrington, o Javier Villaurrutia, o, en fin, tanta gente que vivía en esta colonia, que creó en esta colonia, estamos muy cerca del Café de Nadie, donde los estridentistas armaron el movimiento estridentista, que fue muy importante, porque fue una respuesta mexicana a las vanguardias europeas. Entonces como que me parece muy vital, además de hermosa, pero muy llena de historia, con H, o sea, de la historia, pero de historias. Por supuesto, todo el mundo tiene un amor que contar en la colonia Roma, o varios, no sé, me gusta mucho. Vengo con mucha frecuencia, está el Centro Budista, que hago meditación, entonces me interesa, pero también vengo a comer, pero está el Casa Lama. Y entonces, no sé, me parece que, muy llanamente he dicho, la Ciudad de México sin la Roma no es la Ciudad de México. Antes de hablar del vampiro de la colonia Roma, quisiera hablar de Santa de Federico Gamboa, que fue la primera gran prostituta nacional. ¿Y por qué digo gran? Porque todo el mundo sabe más o menos de qué va Santa. José Emilio Pacheco dice que la literatura mexicana ha producido grandes personajes, Pedro Páramo, Artemio Cruz, el periquillo Sarniento, pero un solo mito, y ese mito se llama Santa. Es una novela de Federico Gamboa, que era diplomático mexicano a inicios del siglo XX, en 1901, por ahí, estaba como diplomático en Guatemala, y está escribiendo esta novela, que básicamente es la historia de una chava en Chimalistac, Chimalistac, fuera de la ciudad, completamente fuera de la ciudad en aquellos años. Hoy nos da un poco de risa, pero bueno, estaba fuera. Y esta chava es buena, es pura, es casta, es la bondad de la bondad. Y, sin embargo, un soldado, pues, abusa de ella, la enamora, y entonces tiene relaciones, y luego se larga el maldito, como todos los hombres. Y entonces Santa, santita, pues se ve arrojada, sus hermanos la corren, hay una tragedia familiar, porque deshonró el nombre, y bla, bla, y entonces se viene a la ciudad a dedicarse a la prostitución. Y entonces, esta historia, que pudiera ser muy gris, muy sin chiste, pues resulta que Federico Gamboa hace un gran personaje, que solamente cuenta un episodio. En algún punto, después de ser prostituta muchos años, viene un torero español, el jarameño, que la quiere rescatar, quiere casarse con ella y hacerla una mujer de bien. Y entonces, se la lleva a su casa, y entonces todo es felicidad. Y en una tarde, que el jarameño se va, literalmente, a enfrentar con un par de cuernos, pues Santa le pone el par de cuernos, y se acuesta con alguien más, en la casa del jarameño. Claro, eso termina con todo plan de boda, y esta termina, como corresponde, enferma, y se muere. Y creo que es muy importante hablar de Santa para poder hablar del vampiro de la Colonia Roma, porque es como su antecedente. Incluso en alguno de los momentos, el vampiro de la Colonia Roma, el personaje de Adonis García, dice, yo pensé que sí, que iba a acabar como Santa. Pues claro, tiene la referencia inmediata. El vampiro de la Colonia Roma es una gran novela, que se publica en 1979. Es muy rompedora, es la primera novela homosexual, abiertamente gay, que se publica en México, 79. Estábamos atrasadísimos, ¿cómo es posible? Bueno, y aún en su momento hizo mucho escándalo. Muchos escritores pusieron el grito en el cielo, qué barbaridad, a dónde hemos llegado, así como las abuelitas, en las caricaturas, Dios de mi vida, bueno, pues así. Es la historia de un chavo, de este Adonis García, es ficción, pero seguramente tomó muchísimo de elemento de la vida real, Luis Zapata, que es su autor, que era desconocidísimo, nadie sabía quién era Luis Zapata cuando sale la novela. Y entonces va contando desde su infancia, su iniciación en la prostitución masculina, chichifo se le dice a los prostitutos, y va contando cómo se vuelve vampiro, es decir, vive de los demás, porque vive con un noviete y luego vive con otro y luego vive con otro y se la pasa en el talón, se la pasa prostituyéndose para vivir primero en la colonia Roma y luego se va a la colonia Coltem. Es una novela divertida, o sea, tiene una gran dosis de hilaridad, es muy lúdica, fue además muy original en cuanto a su forma porque está estructurada como si fuera la transcripción de grabaciones de entrevistas a Adonis García. Adonis García es un personaje ficticio, entonces no puede haber tales cassettes, pero así está escrita, sin mayúsculas, sin signos de puntuación, con muchos chistoretes del personaje que además lo vas queriendo y que en algún punto se avienta la elegancia de decir que tuvo 32 gonorreas, ¿por qué no? Entonces, bueno, es una novela súper interesante que ocurre en estas calles de la Roma, muy, como decía yo, muy llenas de vivencias, muy llenas de placeres, pero también de prohibiciones, de sensores, es decir, esta colonia está llena de todo lo que pulula en el vampiro de la colonia Roma. Si no la han leído, de verdad, recomiendo mucho que se lean las dos. Léanse primero Santa, porque además Santa fue, tuvo una película importante en 1918, una película muda que protagonizó Elena Sánchez Valenzuela y en 1932 es la primera película sonora en México. Entonces, se le promocionó como la primera película, gran película mexicana y la protagonizó ahí Lupita Todar. Entonces, conocer a Santa, leer a Santa y entender de dónde viene y cómo está armada y luego leerte El vampiro de la colonia Roma, con eso estás hecho para entender cómo funcionó, cómo funcionó, por lo menos hasta el año 79, la vida sexual de prostitutos y prostitutas. Bueno, la Casa de las Brujas es esta construcción que desentona completamente con la colonia y sobre todo con esa cuadra, digamos, de Art Nouveau, Art Deco y de repente pues esta casa de ladrillos de estilo gótico, extravagante, como muy rara, que parece tener como cabecita, ojitos y boca, como está construida con ventanas y tal. Y bueno, es una casa que tiene una presencia literaria importante en esta novela, El desfile del amor de Sergio Pitol. No dice La casa de las brujas, aquí la llama El edificio Minerva, pero sin lugar a dudas es el mismo. Cuando la describes y la describe y tú estás frente y dices no hay opción que sea en otra casa. Pero bueno, el juega está muy bien con un personaje literario. No es frecuente que una casa o en este caso un edificio se convierta en un personaje literario. No es lo más habitual. Pero bueno, sí funciona y funciona muy bien en la novela todo lo que ocurre. Hay crímenes, hay una investigación, hay personajes raros, está la presencia ahí oscura de espías alemanes, estamos hablando de la época de los nazis, 1942, la Segunda Guerra Mundial termina en 45, entonces estamos en el mero ajo y es un lugar que además tiene una historia real, esta es la historia ficticia y esta es la historia real. En la novela de hecho se cuenta cómo al principio vivía pura gente bien, diríamos, gente fifí tal vez y luego fue como decayendo como le pasó también a la colonia, primero era de muy altos vuelos y luego fue José Emilio Pacheco en las batallas en el desierto, dice que eran que Carlos, el protagonista, Jim, su amigo y Mariana, su mamá, de la que se enamora Carlos, eran el puritito medio pelo de la zona. Sergio Pitol vivió en la Casa de las Brujas en algún tiempo y de ahí seguramente vino esta fascinación de meter este lugar con otro nombre en la novela El desfile del amor. pero de nuevo, la Casa de las Brujas es este espacio que condensa la Roma, esta combinación de extranjeros, nacionales, gente de la High Society con otros mucho más lumpen, de historias ahí turbulentas que nadie sabe exactamente cómo fueron, todo eso es la colonia Roma y todo eso está presente en la Casa de las Brujas y también en el desfile del amor. me parece que hace como una suerte de chidas pelas perfecto todo ese cuadro. Bueno, pues esta casa, este edificio por sus propias características, su fachada de ladrillo, todo lo que ya un poquito brevemente conté, pues se ha convertido en centro de muchos mitos. Además, aquí vivió Bárbara Guerrero, Pachita, una chamana que decían que se comunicaba con los muertos y operaba con las manos, quitaba tumores con las manos y este edificio también es uno de los personajes de esta novela El Desfile del Amor de Sergio Pitol que empieza así. Un hombre se detiene frente al portón de un edificio de ladrillo rojo situado en el corazón de la colonia Roma una tarde de mediados de enero de 1973. Cuatro insólitos torreones también de ladrillo rematan las esquinas del inmueble. El edificio ha constituido una extravagancia arquitectónica en ese barrio de apacibles residencias de otro estilo. Y sigue hablando de esta Casa de las Brujas que la verdad es que sí llama mucho la atención. Pueden encontrar en Twitter como J. Santibanes me ha pedido pero sin ñ J. Santibanes 00 estoy así en Twitter estoy así en Instagram en Facebook con mi nombre Julia Santibáñez y el libro lo pueden encontrar pues ahora sí que creo que en su librería de confianza este es como su bordel de confianza no pero esto es su librería de confianza no me vayan a matar por favor en Gandhi en el péndulo en Amazon en la página de Penguin Random House en el interior me han ido mandando fotos que están en un montón de estados ayer me mandaron una de Guanajuato en fin además estas librerías tienen si en tu estado no está el libro no lo encuentras tienen envíos a toda la república sin costo entonces bueno también es una opción y pues creo que te puedes divertir uno y dos puedes informarte de costados que estoy casi segura te vas a encontrar varios que no sabías entonces bueno esa es la invitación